¿Sachi? ¿Por qué no sabía en el hospital? No, 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 no. Yo iba a ir, pero... Se ve en la esquina de la esquina de la mujer. ¡Estos chavos, de veras! ¡Invítale al cine primero! ¡Nos es... ¡Nos es cabrón! ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? En la casa de la mujer, no es eso. ¡No puedo argumentar nada ante esa lógica! Cuando vuelva a su casa, sus bolas serán extirpadas. ¡Hombre! ¡Sí y no! A ver... ¡Oh! ¿Daco de neten no? Sí... ¡¿En serio?! ¡Pero no todo es buen rollo! A veces esta pareja tiene problemas, tiene discusiones. ¡Soy fan de este hombre! ¡Ah! ¡Aquí! Uy, 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 ya se está poniendo bueno el chisme, ¿verdad? ¡Uy, uy, uy! ¡Qué rico! ¡Qué rico que va a ser! ¡Uf! ¿Masi de ocuino? ¡No! 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 ¡Niña malcriada! ¿No te das cuenta que él es un muchachito de bien? ¿Y tú? ¿Tú qué vas a saber de eso, verdad? ¡Mujer! ¡Cómo eres esos bajos instintos! ¿Lo? ¿Tú? ¡No te das cuenta que es un buzz? ¿No es así? ¡No te das cuenta que no te das cuenta?! ¡Pero, chilo! Fin ¡Mame! ¡Este de ahí no acaba la película! ¿Ah, no, verdad? ¡Perdón! ¡Continuemos! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡También quiero vivir ese hermoso sueño, Don Poole! ¡Ser taxista no es tan sexy como creer! ¡01 giro... ¡Qué doy. ¿Qué? 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 ¡No! ¡Y ahora porqué no! ¡¿Qué! ¡¿Qué! ¡¿Qué, ¿Qué!?! ¡¿Qué sigue! ¡¿ gé him到?! ¡¿KE het! ¿Qué estáis sonido?! ¡Astefíjé! ¡¿ hermoso youtube?! ¡¿Ç-¿ちょっと es tanbaú!? ¿Е? ¡Síídooooooooo ¡¿¿¡¡entandamb forty to me history?! Lo assumption porque Bard Gwen Fluminense... Permítame usted, señorita, decirle de una forma muy respetuosa y amable ¿Qué? Hasta aquí llega tu luna virgen, güey ¡Qué padre! ¿Saben qué deberíamos de hacer para festejar? Una carneta asada. ¡Qué chingooos! ¡Uso! Tzuka, perdón. ¿Eh? Tavun Akari needs a tan long-dumbness. Y, asado, así como me puse sufrirme. Y hay que sentirse que incluso me puse sufrirme. ¿Uso da? ¿Qué? ¡Ajajajaja! ¡Ajajajaja! ¡U. ¡Uso! ¡Veis este momento que es más bonito, más sentimental! Pues ya veréis lo que tarda en romperlo ¡Eres una vergüenza para la naturaleza! ¿De verdad que hay mujeres tan complicadas, eh? ¿Qué quieres desayunar? No sé ¿Dónde quieres comer? Tampoco sé Ni que fuera tan difícil ¡Cállese señor! ¡Suscríbete al canal!